Bueno, gracias primero por invitarme a Male, a escribir el libro, a estar acá, a todo el evento. La verdad que ha sido un gran honor. Les invito a que después lean, compren y recompren el libro. Es muy interesante para todos los que les gusta política. Y yo, bueno, vengo más que nada a hablar un poco de lo que es la parte de data. Hoy en día está muy de moda el tema de Big Data, Big Data para ganar elecciones, para ganar un partido de fútbol, para ganar muchas cosas, para ganar plata también. Y como siempre le digo a mi amigo César, que ustedes tuvieron el placer de escucharlo hoy, la data siempre sirve si se usa para algo. Si solamente vamos a crear un informe para mandárselo al jefe político, como bien dijo mi colega, no lo lee nadie, no sirve para nada. Yo lo que les voy a contar hoy es un poco cómo se puede trabajar con esta información. Este soy yo, Agustín Mario Jiménez. Me encuentran en Twitter más que nada, sé que no es furor acá, pero pueden preguntarme cualquier cosa, las 24 horas del día. Y un poco lo que yo hoy quiero contar es cómo se puede trabajar sobre todo esto. Entonces, lo primero que tengo para contarles es que la información es poder, lo cual no es nada nuevo, ya se sabía, no lo inventé yo. Pero sí que es interesante cómo para hablar de ciudadanía digital, de inteligencia de datos, y cómo un equipo de política o de gobierno puede llegar a ganar una elección, esto es muy importante tenerlo siempre presente. Dicho esto, ah, perdón, porque tengo un diseñador en el equipo que cree que es Spielberg y le puso un montón de efectos a la presentación. Van a ver que no les miento. Pero bueno, les pido disculpas por esa parte. Bueno, a este lo tienen, ¿no? ¿Quién es? No. Díganlo, ¿quién es? No es volver al futuro, esa es la película. Este es el doctor Emmett Brown, PhD en investigación y viajes del tiempo. Lo que él decía en su película y en su teoría cuántica es, hay dos líneas de tiempo, ¿sí? La que corre actualmente y puede haber múltiples líneas de tiempo. Y nosotros nos afanamos esto porque no le pagamos nada a los derechos, para decir que en el medio se puede hacer una analogía que es, la vida analógica, que es la que estamos viviendo acá, tiene un paralelo que es la vida digital. Actualmente esas dos líneas se han fusionado. Y cuando digo eso, no sé si vieron ese efecto espectacular, básicamente tenemos que decir esto hoy en día. Ya no existe la división entre lo analógico y lo digital. Cuando lo aplicamos a política, también como contaba Javi, si por ejemplo el ministro que es vocero, en Twitter viene contando algo y de repente le sacan una foto entrando a un local polémico, automáticamente todo lo que dijo en digital queda desacreditado. Por decir un ejemplo suave, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de datos es todo lo que nosotros generamos en el mundo digital repercute en el mundo offline. Y es por eso que tenemos que hablar de las cuatro redes sociales más importantes que generan una huella digital interminable. Más tarde Lul les va a hablar de Facebook, así que estos números que yo ya puedo presentar ahora pueden estar acercados, aproximados, ya que no son oficiales del todo. Siempre hay que buscar un poco de data off the record. Así que después Lul me podés acreditar si querés, no hay problema. Pero como hablo primero lo puedo decir. Vamos a hacer un poco, los quiero hacer interactuar, porque una de las críticas de la primera parte fue que no hubo mucha interacción con el público. Le dije a César, estuvo medio flojo. Les hago una pregunta. ¿Qué cantidad de usuarios de Facebook tenemos en Argentina? Vos no vales, Lu, claro. ¿Cuántos usuarios tenemos? 20 millones. ¿Quién da más? 40. Un poquito arriba. Hay premios para esta pregunta, perdón, no lo dije. Perdón, ¿puedo ir hasta ahí? El señor levantó la mano. 34 millones, un premio para el señor y un aplauso, por favor. Esto no estaba arreglado, ¿eh? Esto no estaba arreglado, ¿es verdad? Un premio que después Malena se hace el cargo de acercarle. Twitter, el Micromundo, el círculo rojo, donde están los políticos, los medios y los influenciadores. ¿Les parece un círculo rojo de 13 millones de usuarios en Argentina? Ya es un poco, es distinto, ¿no? Ya no son 100.000 usuarios. Instagram, la red de moda, la red audiovisual. 15 millones de usuarios. YouTube, el lugar de referencia. Podemos discutir si es una red social o no. 27 millones de usuarios. ¿Por qué muestro esto? Imagínense que si esto es en Argentina, la cantidad de usuarios que hay, que estos son activos por mes, la cantidad de datos que generan, de todo tipo de datos, ¿no? Ahora, si yo digo, ¿cómo lo usan? ¿Cómo usan esto diariamente? 26 millones de usuarios promedio por día de Facebook utilizan la plataforma mobile. Y ahora la segunda pregunta con premio. ¿Cuántas veces entramos a Instagram por día en nuestro celular? Hay una chica del medio que me dice, uff, 200. Si alguien levanta la mano, yo me acerco y participo por un premio. ¿Cuántas veces por día entramos a Instagram en nuestro celular? 4, dice. Perdió. 4.000 tampoco. 18 veces es el promedio. Ahora, este promedio baja a 50 cuando son personas de menos de 22 años. Básicamente la juventud está perdida. No hay futuro posible, están boludeando todo el día. Ahora, Twitter genera el 90% del contenido del modo mobile. Entonces, toda esta introducción que estoy haciendo, para cerrar con las redes sociales las que nadie quiere o las que nadie nombra, ¿WhatsApp es una red social para ustedes? Sí. ¿Por qué? Yo digo que no. Porque hay un componente de privacidad. Yo puedo chatear con quien quiero, armar un grupo, pero no es público, nadie puede sumarse a mi grupo. En el futuro lo va a tener. Más allá de eso, 28 millones de personas en Argentina usan WhatsApp, lo cual es un montón. La contracara es Telegram, que César también lo nombró al principio. Es una mensajería mucho más segura, con muchas más cosas para aplicar, grupos secretos. Eso es una red social. Lamentablemente, Telegram en Argentina tiene menos de 200.000 usuarios, lo cual no existe. Es Snapchat, que en paz descanse, gracias a Instagram y a la gente de Facebook. En Argentina tiene 2 millones y un poquito más de usuarios. Es mucho, es poco. ¿Alguien usa Snapchat acá? No hay gente joven acá, entonces. El 85% de usuarios tienen menos de 24 años. Entonces, ¿para qué sirve esto? Che, mi candidato quiere llegarle a los jóvenes, a los centenials. ¿A dónde pongo plata? Ojo, para pensar. Y ahora la vereda de enfrente. LinkedIn. Probablemente la plataforma más aburrida existida nunca en el mundo digital. Pero, tiene un récord. Es la plataforma que nunca nadie mintió. Nadie miente en LinkedIn. Tipo, mi currículum, esto hago yo, yo trabajo acá, somos todos formales. 6 millones de usuarios en Argentina. Todo esto son públicos que yo les estoy contando para darse una idea de lo que es el gran panorama. Este es el slide para la foto. La voy a dejar un poquito más para que la gente saque. El resumen, todo lo anterior fue porque tenía que llenar, no me llegaba el tiempo sino de la charla. O sea, todos estos números que obviamente se solapan. Ay, tendría que sacar yo una foto de ustedes que están todos con el celu. Todos estos números que hoy hay solapación de usuarios. No sé si existe la palabra solapación, pero la hacemos pasar. Esto nos genera algo que se llama una huella digital y un Big Data infinito. Hoy, si nosotros como humanos queremos procesar datos para que nuestro candidato sepa qué le gusta a la gente de la localidad del intendente Cacho, como dijo César, necesito entender primero todo esto. Ya no es el mundo digital que maneja el sobrino. Ya no nos podemos quedar con esa sensación. Hoy tenemos que profundizar y lo que nos puede ayudar a profundizar es la tecnología. Ya no se puede hacer de una forma manual. Qué efecto la cosa. Cuando hablamos de Small Data, como el... Ah, perdón, los quiero preparar porque esto es un shock. Nunca antes se usó un iceberg para una analogía en una presentación. Esto es un debut exclusivo de ustedes, la primera vez que lo ven en el mundo. El iceberg sirve para todo. Porque te dice, che, arriba de la superficie, que lo que tenemos a mano, ¿qué es? Es la data pequeña, el Small Data. Con esto nos manejamos. Y cuando digo nos manejamos, voy a aprovechar para contar un poco más de dónde vengo yo. Yo trabajé tres años y medio para Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno de Buenos Aires. Armé su estrategia digital cuando era simplemente un pelado simpático. Y después trabajé para Twitter durante tres años y medio. Y después trabajé para Social Live, que es donde estoy ahora. Voy saltando, me voy acomodando según dónde va la tendencia y me voy acomodando. Cuando se genera información y todos los que trabajamos en algún tipo de entidad de gobierno, de política, ¿qué hacemos? Trabajamos siempre con lo que tenemos a mano. Y es un poco lo que los chicos contaron en la primera parte. Sacamos una foto en un evento del funcionario tal. ¿Qué es lo primero que nos preguntan? El funcionario. Che, ¿cuántos likes tuvimos? Dos. ¿Cuánta gente me sigue en Facebook? 22.000. No soy matemático, pero el porcentaje es un bajón, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué nos interesa ese like? Realmente si nos preguntamos, ¿para qué sirve? ¿Es un voto? No. ¿Suele ser alguien del equipo de comunicación el que siempre likea todo? Sí. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué le damos la derecha? No, no, hay que hacer más acciones para conseguir más engagement. Hay que buscar más likes. ¿Para qué sirve realmente? O sea, yo lo tiro como pregunta. Y ahí es donde el Big Data busca profundizar sobre esto. Esto actualmente en Argentina, que es un dato como bastante llamativo, representa el 88% de la información, lo que está abajo de la superficie. Es decir, que el Small Data en Argentina es del 12%. Trabajamos solamente con el 12% de la información que tenemos a disposición en el mundo digital. ¿Qué es el Small Data? Los likes, los comentarios, los shares, las caritas. Lo que en la superficie es fácil de tomar. Ahora, si vamos a la animación, la parte de abajo es la que verdaderamente representa un mundo de oportunidades. El 88% de la información digital y de la huella digital se genera y no lo estamos usando. No lo aprovechamos. Lo oscuro. El Big Data es lo que está abajo del agua. Como les decía, lo del IBER nunca se usó antes, así que creo que se ha entendido. Ahora, si a mí me preguntan, bueno, che, todo muy lindo toda esta introducción, pero ¿qué es el Big Data? El Big Data básicamente es manejar grandes volúmenes de información. Sea cual sea nuestro trabajo dentro de política, gobierno, para un municipio, un intendente, un presidente, lo que sea, todos están totalmente necesitados de tener información directa desde la ciudadanía. Una de las cosas que más me divierte hacer en mi tiempo libre es pelearme con encuestadores. Javi mostró un slide que decía que le habían preguntado a 500 personas el caso de si había que hacer obras. Entonces yo a los encuestadores que hacen eso les digo, che, pero ¿cómo haces hoy en día para decir que esos 500 casos representan a 45 millones de argentinos? Los estadistas dicen que es algo, un método estadístico, ¿sí? Y lo cual tiene todo su derecho. Para mí no es más representativo. Hoy la gente no quiere atender el teléfono y contestar una encuesta. Hoy la gente no quiere ir a un focus group. Hoy la gente no quiere completar un formulario. ¿Cómo hacemos entonces para conocer verdaderamente qué piensan? Aplicamos tecnología. Básicamente las personas nos regalan información en redes sociales. ¿Alguno pagó para usar alguna red social? No vale Tinder Plus, eso es otra cosa. Que me lo contó César porque yo no sé qué es. Perdón, ¿eh? ¿Facebook es gratis o no? Usarlo. Twitter, LinkedIn, todos son gratis. ¿Qué les damos a cambio? Nuestra información, nuestra data, qué nos gusta, quiénes son nuestros amigos. Todo eso se lo regalamos para que ellos lo usen. Obviamente ninguno de los que estamos acá leemos los términos y condiciones cuando nos damos de alta, ¿no? Tipo acepto, acepto, acepto y lo empiezo a usar. Bueno. Ahí dice en la letra chica que ellos pueden usar comercialmente la información que nosotros generemos. Dice muchas cosas más. Se los recomiendo que lo lean porque básicamente si yo subo una foto no es más mía. Es de Facebook, es de Twitter, lo que sea. Bueno, hay muchas cosas. Pero dicho esto, cuando hablamos de Big Data para entender qué es el volumen de información que tratamos de generar, yo lo parto en tres conceptos que podemos aplicar en nuestro trabajo diario. Lo primero siempre, lo importante es conocer. ¿Cómo obtengo datos? Como bien decía César también, puede ser un Excel, puede ser un cuaderno que hoy está de moda. Puede ser un montón de formas de conseguir información, pero organizarla. Datos. Necesito tener datos de lo que a mí me interesa. Puedo usar tecnología, puedo hacerlo a mano. Ese es el primer paso para trabajar con Big Data. El segundo es el entendimiento. Bueno, toda esta data que junté, suelta no me sirve para nada. Sí tengo que darle un contexto y ahí es donde empiezo a aplicar análisis. Toda esta gente que vive en este barrio, ¿qué es lo que le gusta? ¿De qué me habla? ¿Qué plataforma usa? Para después sí llegar a la conversión, que es la inteligencia. ¿Sí? Que es, ¿cómo saco insights de todo esto? La palabra insight, que suena bien, es pequeños pedazos de información analizada. Donde yo ya puedo sacar conclusiones o patrones de lo que estoy analizando. Entonces, si yo veo grandes bases de datos de gente que vive en un barrio y en todo eso empiezo a detectar un patrón que es, no tengo agua, el insight principal va a ser, no hay agua. Como, che, de verdad, no es que es un caso aislado. No es un troll. ¿Sí? Este esquema, que es muy simplificado y muy sencillo, busca traer un poco de luz a cómo se trabaja con información. Esto lo pueden hacer ahora, ¿eh? No es el futuro, no es algo inaccesible. Para esto hay que trabajar y entender cómo lo hace la tecnología. Imagínense que hoy, además de las redes sociales, tenemos los medios digitales, tenemos los diarios, los foros, tenemos WhatsApp, tenemos grupos. ¿Cómo hacemos para trabajar en simultáneo con todo eso? ¿Alguno actualmente trabaja haciendo algún tipo de métrica? ¿O ven algo? Algo de bueno. Imagínense que si queremos ver todas las métricas en simultáneo, ¿cuántas pestañas tenemos abiertas en el navegador? Miles. Y no logramos nunca terminar de unificar todo, porque nos come la coyuntura. Hoy la tecnología, a través de la inteligencia artificial sobre todo, nos va a ayudar a leer todo eso y darnos un resumen. Acá pongo un chivo, pero se puede hacer con otros proveedores, ¿eh? No pasa nada. Simplemente digo que la inteligencia artificial, los robots, tienen que ayudarnos a nosotros, no generarnos más trabajo. Y eso es lo que hoy se usa y no es algo inaccesible. Hasta hay algunas herramientas gratuitas. Después en el break se las puedo contar, porque acá no las voy a contar, porque quiero que compren herramientas en realidad. No, fuera de chiste digo. Hay que buscar ese tipo de soluciones que nos leen la información, las estadísticas y nos traen data procesada. Para que yo me pueda enfocar en qué? En tomar decisiones. No perder el día leyendo un reporte o un informe. Dicho esto, les pido disculpas porque esto es un spoiler. Les pido perdón. Es un estreno de 1996. No sé si todos la vieron. ¿La tienen? ¿Qué película es? La de Tom Hanks. Minority Report, el policía del futuro. Esta es una analogía que a mí me viene bárbara para contar qué es el Big Data y cómo funciona la realidad. Yo de día me pongo este traje, no mentira. Yo lo que les digo es cómo funciona, es el concepto. ¿Qué hacía este policía? Tenía tecnología que le permitía detectar potenciales crímenes. ¿Para qué? Con su unidad especial tecnológica y de policías del futuro que volaban, llegaban antes de que la persona cometa el homicidio. ¿Qué tiene en común esto con lo que yo estoy contando? Se preguntarán. Tiene algo que ver. Digamos que esa forma predictiva de poder saber algo que va a suceder se llama un método predictivo, que en el mundo del Big Data se utiliza mucho. Que es, a través de leer patrones y distintos comportamientos, yo puedo predecir lo que va a pasar de forma eficiente. Y acá tengo un ejemplo. Esto aplica más para Córdoba que para Tucumán, pero creo que se va a entender. Si una persona cualquiera publica en una red social una especie de conversación, ¿qué le dice un amigo al otro? Che, traje Fernet, le dice uno al otro. Y el segundo le dice, ¿y la coca? Y la respuesta es, es más rico con Pepsi. Fin del mensaje. Si yo analizo solamente con una tecnología el texto, como se puede ver en el ejemplo, si un robot solo analiza el texto, va a sacar una conclusión errónea. ¿Por qué? Porque hay adjunto, en este caso un GIF, que tiene un mensaje, un metamensaje. ¿Qué dice la foto adjunta? Una patada en el pecho por lo feo que sería Fernet con Pepsi, ¿no? Entonces, el texto queda en segundo plano. La imagen es la que define el mensaje. Ahí es donde la tecnología y los humanos nos volvemos a juntar. Es básicamente la síntesis de Terminator 6, que se ve en el cine dentro de poco. La tecnología y los humanos siguen trabajando codo a codo. Los humanos usan la tecnología para resumir la información. Pero sigue siendo importante analizar el contexto, analizar el sentimiento, y analizar qué es lo que la gente quiere decirnos de verdad. Porque obviamente si trabajamos con datos y política, hay gente que vive en un determinado lugar. Va a haber muchas veces que hay algún tipo de agresión orquestada, fakes, bots, trolls. Va a haber muchas veces que hay cinismo, hay doble sentido. Todo eso la tecnología nos puede ayudar a entenderlo, pero siempre hace falta una vuelta de tuerca de un humano que entienda el contexto y la situación. Entonces, ¿para qué me sirve entonces el Big Data y cómo puedo trabajarlo en gobierno y en política? Puedo responder todas estas preguntas. Cuando quiero saber qué es lo que la gente está diciendo, voy a poder buscar palabras claves. Voy a poder analizar esas frases que me van a hacer entender qué es lo que se está hablando. ¿Quién? ¿Quiénes son los que generan influencia? No solamente los medios de comunicación, sino personas que pueden ser fakes, cuentas parodia, formadores de opinión, especialistas. Todos podemos influenciar a alguien, aunque sea una persona, con lo que decimos en redes sociales. La tecnología del Big Data nos permite detectarlos a tiempo y poder generar ese vínculo, como también contaba César, para que jueguen a favor nuestro. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el tono? ¿Es a favor? ¿Es en contra? ¿Es neutral? ¿Es un chiste? ¿Es una agresión? ¿Dónde? ¿En qué lugar específicamente? ¿En toda una provincia? ¿En un barrio? ¿En un país? ¿En una región? La tecnología cada vez es más profunda en los temas de geolocalización. Hoy en día, a través del teléfono, podemos detectar exactamente desde una persona, tenga o no prendido el GPS, porque todo el tiempo está emitiendo señales. Ahora, también podemos ver el cuándo. Lo que importa es el ahora. Si una persona está enojada ahora, y yo le respondo dentro de dos semanas, va a estar más enojada todavía. Necesitamos trabajar con tiempo real. Y lo último es el contexto, lo que les decía, entender el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué sucede lo que está sucediendo en digital? Ahora, todo esto nos lleva a entender que a veces los políticos no toman en cuenta el feedback del mensaje. Y eso se traduce al mundo digital. Creo que también lo dijeron los chicos en la primera parte. Si yo voy a las redes sociales a bajar un mensaje y no leo lo que me dicen, automáticamente voy perdiendo credibilidad y la gente después no me va a dar más bolilla. Entonces, acá hablamos de lo que es la exposición versus la percepción. ¿Cómo evitamos ser ciegos, sordos y mudos en redes sociales? ¿Cómo hacemos que nuestro jefe político entienda que hay que responder, que hay que generar un vínculo? Y yo traje un par de ejemplos. ¿Alguien lo conoce a Javier Zapata? ¿Alguien lo conoce a alguien? Javier Zapata fue candidato a las elecciones de Coyoacán, en México, un estado chiquitito, que era un candidato más, como hay en toda Latinoamérica. Ahora, se ve que no le pagaron al diseñador o que la gente de vía pública lo odiaba o era otro partido, porque agarraron el mock-up y en una avenida pusieron hashtag campaña, que era lo que había en el borrador, una maldad. Ahora, ¿qué hizo esto para la gente de Encuentro Social, un partido ignoto en el noroeste mexicano? Yo traje un pequeño video para mostrarles de cómo fue creciendo este viral que lo hizo conocido y cómo a veces, a pesar de que nos hagamos viral, si no tomamos la data y si no trabajamos con el feedback, no sirve para nada. Vamos a ver esta triste historia de Javier Zapata. Francisco Javier Zapata es un político mexicano que quería ser gobernador del estado de Nayarit. Otros siete personajes estaban compitiendo por el puesto, así que para sobresalir, el señor Zapata mandó a diseñar una gran valla publicitaria. Era una pancarta bastante normal, con excepción de un detalle. Su creativo hashtag de campaña, hashtag, hashtag, campaña. Si lo hacían a propósito no salía, ¿eh? Y es lo que buscan todos los hashtags. Llamar la atención en la red, aunque no exactamente como lo esperaba. No toda la publicidad es buena publicidad, ¿no? La campaña de Zapata se disculpó rápidamente y mandó a corregir el error. El plan original era usar el hashtag revolucionemos Nayarit. Pero ante el éxito inesperado del hashtag campaña, Zapata cambió la idea cuando mi equipo creativo me presentó esta propuesta, me dijeron que la idea era que la gente participara para hacer nuestra campaña. Esa era la segunda etapa. Queremos que la gente sea quien haga nuestro plan de desarrollo de gobierno. En el encuentro social, estamos revolucionando las redes. Y mándanos tu hashtag de campaña. Esto fue verdad, ¿eh? Revolucionando las redes, su campaña publicó hasta un rap. Es una frase cómica y sencilla que no todos la comprenden, no es que no seas un líder, es más bien que no lo entiende, le tocó pertenecer a una generación que tenía sus propias formas de comunicar. Intencional o no intencional, hashtag, hashtag campaña, lo hizo muy famoso. Es más, otro político, mucho más famoso, le copió la idea. Esto apareció en todas las capitales de Latinoamérica, lo van a ver ahora. el político ficticio de la serie de televisión House of Cards, de Netflix, que usó estas imágenes para promover la nueva temporada de la serie. Y la marca de cerveza mexicana, Carta Blanca, no se quedó atrás. Y publicaron en su página de Facebook esta imagen con la frase esencia original. Desafortunadamente, convertirse en una sensación en las redes no es suficiente para convertirse en gobernador. El pasado 4 de junio, el contendiente Antonio Echevarría García ganó las elecciones de Nayarit. Y en Facebook, Zapata le agradeció así a sus seguidores. La verdad que fue un caso que realmente fue revolucionario en lo que es política digital. Porque hicieron todo mal, ¿no? Salvo el loguito del bigote como lobo que es espectacular. Lanzar una campaña de decir que no, de decir que sí, sacar un rap, después hacerse famoso de tal manera que hasta en una serie norteamericana y no podés ni siquiera así ganar. O sea, así de malo sos de candidato con todo ese apoyo y esa viralidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de exposición y percepción y ahora la pongo serio, también pasan estas cosas. ¿Alguien conoce esta campaña? Bueno, esta campaña de Ona Science Kids publicó este mensaje para lanzar la temporada otoño del año pasado. Yo lo primero que me pregunté cuando lo vi fue, che, si esta fue la mejor foto de todas las que sacaron, ¿cómo fueron las otras, no? Tipo, no sé, las caras, la posición, el texto. Cuando uno lanza un mensaje al mundo digital, automáticamente hay feedback. Que sería lo mismo que si un político va a la calle cuando va por caminando. Siempre va a haber alguien que le dice, en el mundo digital esto es mucho más grande. La gente puede comunicarse de forma directa y entonces empiezan a aparecer todo tipo de influenciadores llamando a boicotear la campaña, a no comprar, a atacar el mensaje que esta marca da con el tema de la niñez. Hasta se hablaba de cómo se sexualizaban a las niñas. La realidad es que hubo muchísimo impacto negativo. Entonces, si yo soy una marca y veo, sufro esto, ¿qué tengo que hacer? Obviamente que la marca salió a decir que es una campaña que hacen siempre, a pedir disculpas. ¿Vieron que está de moda que las marcas piden disculpas en el mundo digital? Che, tipo, mala mía, todos mis diseñadores, mi equipo de prensa, de marketing, el gerente, todos lo vieron pero nadie se dio cuenta. Así que perdón, lo borramos. No, es culpa de ellos. Ahora, un gran efecto espectacular. ¿Cómo hacemos para ganar una elección con todo esto que les estoy contando? Y hay tres etapas básicamente. que es cómo aprovecho la inteligencia de datos para ganar una elección. Lo primero son los datos. Para poder ganar una elección tengo que aprovecharme de algo que se llama lo que conforma digamos el universo de data. Lo primero es entender que hay mucha información en muy poco tiempo. Un periodo electoral se suele definir en las últimas semanas, a veces en el último día. La campaña no dura más de tres meses como bien dijeron antes. Todo lo que uno venga diciendo la gente se lo olvida. Entonces se va a generar mucha información, va a haber campaña sucia, campaña limpia, hechos, frases, todo para analizar en tiempo real y sacarle provecho. No va a haber filtro. La gente en redes sociales es muy directa, es cruel, insulta, agrede, también reflexiona, debate. Todo eso hace que tengamos mucho por filtrar para sacar el ruido. Eso lo tiene que hacer la tecnología. Alta exposición. Los candidatos durante una época electoral van a estar expuestos en las 24 horas. Si alguno acá trabaja con algún funcionario que sea candidato a algo, vieron que la agenda de repente parece la agenda de Obama, ¿no? O sea, tipo, inauguro un jardín, voy a una entrevista, voy al club de jubilados, ceno con los vecinos, hago asado en mi casa para hacerme el famoso, el canchero, bueno. Todo eso es alta exposición. Ahora, también se genera un ruido de la percepción y de cómo es mi reputación, lo que les contaba antes. Yo puedo mostrarme como el más cercano a determinado grupo, pero si de repente después se enteran de que, no sé, le recorto plata a los jubilados, probablemente los jubilados no me quieran mucho, ¿no? La influencia. Todo lo que se dice, lo diga quien lo diga, va a influir en el electorado y sobre todo cuando falte poco para la elección. En las últimas elecciones presidenciales en Argentina y también en otros lugares de Latinoamérica, hay un estudio que muestra que muchísima gente va a votar y define su voto casi en el cuarto oscuro. Lo cual parece ridículo hoy en día con toda la información que tenemos, ¿no? Pero imagínense cómo hago para llegarle a esa persona, cuál es la única forma que tengo de saltar una veda. El mundo digital. Gracias a nuestras obsoletas leyes para un montón de cosas, el medio digital no está manejado por el código electoral, no pasa nada, eso sí, no podés decir nada en tele. Pero, en el digital, lo podés decir vos, lo podés decir un vocero, un influencer, una cuenta anónima, podés influenciar hasta en el preciso momento de la elección y aprovechar la ciudadanía viral, que la gente misma te va a ayudar hasta el día de la elección con tu mensaje o tu hashtag de campaña, ¿no? Como hicieron con Javier. Ahora, va a haber crisis y oportunidades también. Hay que entender que la data va a significar ataques de parte de nuestros opositores, tal vez fake news, tal vez dichos que no son reales sacados de contexto. Todo esto hace que nosotros nos concentremos en cómo monitorear todos esos temas que se pueden englobar en cuestiones de gobierno, de noticias, de medios. Es decir, la tecnología nos tiene que ayudar a encontrar todo lo que está en la columna izquierda en la columna derecha. ¿Sí? Si esto lo tenemos que hacer de forma manual, es infinito. Por eso creo que el Big Data hoy en día con la tecnología tiene un gran aliado. Ahora, una vez que entendemos la parte de datos, tenemos que ir a la parte de inteligencia. ¿Cómo los aprovecho? Bueno, capturemos la data, ¿sí? Trabajemos sobre Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, medios digitales, blogs, WhatsApp, Fortnite, todo. Todo lo que entra ahí adentro, vamos a buscar data en todos lados. Vamos a filtrarla, vamos a segmentar por barrios, por intereses, por grupo etario, por sexo, por género, por todo. Por todo lo que ustedes quieran. Análisis de inteligencia artificial. Che, tengo un montón de datos. Bueno, que un robot, esto suena poco a esclavitud, pero es esclavitud moderna así que está todo bien. Que un robot trabaje sin parar por nosotros. Ahora, miremoslo de una forma sencilla. Como coincidían mis colegas hace un rato, si yo tengo 80.000 gráficos, 20.000 Excel, 44 PowerPoint, ¿quién los va a leer en una campaña electoral? Solamente el pobre chico que los hizo, nadie más. El reporte que saquemos para de cara a nuestro jefe, al jefe de campaña, tiene que ser accionable, tiene que buscar la toma de oportunidades, tiene que decir, che, ¿cómo hago para elegir hacia dónde vamos? ¿Qué mensaje vamos a transmitir? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto va a durar? ¿Va a ser un video? ¿Cuánto dura en Instagram? ¿En vertical? Todo eso se define con data y con inteligencia. Alertas. La tecnología no descansa, las alertas tampoco. Todos podemos recibir a través de distintos sistemas tecnología que nos avise cuando hay una crisis, cuando nos nombra un influenciador, cuando un periodista está hablando de nosotros. Todo esto se puede generar con tecnología. Y esto, como les decía antes, la columna izquierda, hay que buscarla en la columna derecha. Que acá está más difícil, ¿no? Acá es como un juego de íconos. Estos dos íconos lo que significan es, por un lado, la conversación pública. Las redes sociales que nos permiten analizar conversación pública son Twitter, son páginas de Facebook, hashtags en Instagram, Google Trends, Google News, y lo que pasa en los medios digitales. Hay algunas que no nos dejan acceder tecnológicamente a la conversación por temas de privacidad. Ahí es donde podemos trabajar con lo que se llama conversación y conversación con comunicación, con perfiles. ¿Qué pasa en determinada página de Facebook, grupo de Facebook, muro de Facebook, perfil de Instagram, perfil de LinkedIn? Bueno, se complementan los dos mundos para que la tecnología rastree todo lo que está en la columna izquierda. Y cerramos, para ganar la elección, para que ustedes lleguen, ya sé cómo ganar la elección, esta tercera parte es cómo la vamos a ganar. La primera respuesta es con tecnología. Hoy está al alcance de la mano como está esa persona en la pantalla mostrándoles. Y la tecnología nos va a ayudar a tener data simple, relevante, oportuna, ventaja competitiva. Si yo no hago esto, lo va a estar haciendo mi competidor. Y esto es real. Por eso es lo bueno de poder trabajar con todos los elementos políticos que haya. la tecnología es democrática, todos la pueden comprar, todos la pueden crear también. Trabajar antes, durante y después de la elección. Yo puedo tener data al instante, como en otra época no se podía. Y todo esto también va a tener una activación directa sobre la ciudadanía. Y acá traje un par de ejemplos que hemos hecho con nuestra empresa. ¿Se acuerdan del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Una de las primeras cosas que buscamos analizar fue, cómo fue el impacto de estos movimientos sociales que son obviamente con mucho impacto tecnológico en dos plataformas bien distintas. Instagram por un lado y Twitter por otro. Anoche, mientras comíamos comida regional con los colegas disertantes, hablábamos de este tema, ¿no? En Instagram, ¿qué pasa? La gente está súper feliz, va de vacaciones, come cosas ricas, hace stories divertidas, vemos a nuestra celebridad favorita, vemos qué pasa con Marley y Mirko, ¿no? O sea, todas esas cosas. En Instagram todos estamos contentos. ¿Qué pasa en Twitter? En Twitter decimos, che, acá no vengas con tu positivismo, acá hay debate viejo, acá hay pelea, acá hay trolls, acá vemos temas serios. ¿Sí? Entonces, bajo esa percepción dijimos, bueno, che, en Instagram, ¿cómo fue el 8M? En todo el mundo hispano, hispanohablante. A nivel volumen, detectamos casi 13 millones de likes, lo cual es un gran, gran volumen para un solo día, 450.000 posteos y 350.000 comentarios. Estos números son muy lindos, pero no dicen nada. De vuelta, es mold data. Está la superficie, lo puedo poner acá en un cuadro lindo, pero no dice nada. Lo que importa es el qué. Y lo primero que vemos cuando empezamos a decodificar data es la columna de género. Las redes sociales todavía tienen una cuestión muy antigua en cuanto a lo que es género. Solamente es género binario. O es hombre, mujer u otro. No hay más nada en las redes sociales, lo cual es raro, ¿no? Uno de cada cuatro posteos será hecho por hombres. La primera conclusión que uno puede sacar es que no hubo participación del género masculino en esta jornada. No fueron activos, ni en las marchas, ni en sus redes. Uno de cada cuatro, no más. Ahora, en países, Argentina y España, cada uno llegando casi al 40% de su comunidad digital, tuvieron menciones de esta temática. Ahora, países como Brasil, mucho más grande que Argentina, no llegó al 10%. ¿Qué significa? ¿O cuál es la lectura que hacemos de esto? Una sociedad como la brasilera, que está bastante más atrás que nosotros en temas de igualdad, no tuvo impacto. O sea, solamente el 10% de su total digital, comparado con el 40% de Argentina y de España. Ni hablar México, que estaba séptimo. ¿Sí? O sea, para entender un poco hacia dónde vamos con todo esto. Y después, cuando pasamos a Twitter, vemos que es mucho más parejo. En Twitter sí, hubo un tema de debate mucho más profundo. Eran casi parejos la cantidad de contenidos que había entre hombres y mujeres. Y acá, por ejemplo, la comunidad mexicana en Twitter sí estaba en el top 3. Argentina y España seguían liderando. Y acá Brasil directamente no estaba en el top 10. O sea, Uruguay estaba arriba con los 15 uruguayos que usan Twitter, por ejemplo. Entonces, toda esta información, ¿qué nos muestra de alguna manera? La data sola, los números solos, no dicen nada. Tenemos que interpretarla, tenemos que darle un contexto. Y podemos entender lo que la sociedad nos está diciendo con su accionar. Es cuestión de aplicar tecnología para resumir la información y luego poder leerla. Para cerrar, traje algo saliendo un poquito de política. Algo que nos fue muy bien en el mundial, ¿no? Así que vamos a hablar del mundial. Y vamos a hablar de una campaña que fue muy interesante como hemos trabajado con este cliente. Esta empresa, que no voy a nombrar, pero bueno, ahí está el logo, trabajó con la selección nacional en la etapa previa, durante y post-mundial. Lo primero fue que se les ocurrió lanzar esta publicidad. ¿La vieron? Básicamente lo que decía, decía, estamos muy seguros de nuestra pasión, comprate un LED TV Smart de 50 pulgadas, si Argentina no clasifica al mundial, te quedás con la tele y la plata. Boom. Arriesgado, ¿no? Obviamente, esto se hace para generar impacto en redes sociales. Porque la letra chica decía que eran 2.000 televisores. Mucho menos que cualquier promoción que uno ve en cualquier otro momento, ¿no? Ahora, la gente de Noblex nunca pensó que Argentina iba a empatar de local con Perú, iba a empatar de local con Venezuela y tenía que ir a Ecuador a ganar la altura por primera vez en 50 años para clasificar al mundial. Y ahí apareció el mundo digital que siempre nos trae tantas alegrías, creando un personaje llamado el gerente de Noblex. El gerente de Noblex fue furor durante todo el mes previo a la clasificación con mucho tipo de memes muy divertidos diciendo, che, los de Noblex van a tener que pagar 2.000 televisores porque no clasificamos ni de casualidad. Entonces, todo el mundo empezaba a analizar estas cuestiones con mucha diversión y la gente de Noblex que buscaba impacto en digital recibió un impacto distinto, totalmente fuera de la marca de la promoción era el gerente de Noblex y nada más. Entonces, nosotros un poco medimos cuando empezó la promoción y lo que pasó después de que Argentina empezó a fallar. Hubo un crecimiento 20 veces creció en volumen de menciones, 15 veces más usuarios participando, la gran mayoría con memes y la marca a nadie le importa. Ahora, ¿qué hizo Noblex para aprovechar en tiempo real la información? Básicamente, se tuvo la suerte de que Lionel Messi lo clasificó a Argentina, a partir de ahí el mundo digital tuvo una respuesta inmediata, esto fue en el minuto que Argentina gana, empiezan a aparecer estas piezas. Cambia la conversación porque además la gente de Noblex con mucho tino crea la cuenta del gerente de Noblex, arroba gerente de Noblex y empieza a relatar los goles, aguanta Argentina y la gente le responde. Esto es una selección porque había miles, este es uno de mis preferidos, creo que es el mejor que he visto y traje los que son ATP porque había algunos que eran para un horario más tarde, pero a lo que hoy con todo esto es que si todo lo que yo les vengo contando de analizar, medir sentimiento, entender la data, la oportunidad, el timing, todos pueden llegar a transformarse en el Superman como fue Noblex, de liderar la conversación en base a una idea, a un engagement, a entender la exposición, la percepción, trabajar con datos. Todo esto, esta última parte es bastante risueña, se puede aplicar a todo lo que ustedes hacen. Yo lo que les estoy contando no es el futuro, no tiene que ver exactamente con tecnología inalcanzable o extranjera, sino que los invito a investigar temas de social listening, de escucha sobre redes sociales, trabajar con Google Trends que es gratis, buscar herramientas para probar que tienen versiones gratuitas para decir, che, cómo mido la conversación en Facebook, en Twitter. Acá es un poco el resumen de la acción que hizo la gente de Noblex, el impacto que terminó teniendo. Después no sé cuántos televisores vendieron porque a la gente no le importaba eso. Ahora, cuando analizamos las palabras más nombradas, fíjense que la marca ni aparece, aparece dueño como la palabra más nombrada de toda la campaña. Aparece vieron, mundial, bueno, aparecen usuarios de Twitter, de todos lados, gerente. Noblex casi no aparecía. Lo cual es para replantearse tal vez la estrategia, ¿no? Y bueno, terminó brindando porque le salió muy bien la campaña. Durante el mundial la replicaron. Pero básicamente, voy a cerrar con esta pareja polémica actualmente que ya la hemos nombrado recién. Si tengo que resumir toda la charla, se resume nuevamente en que la información es poder. Hoy la tecnología nos va a ayudar a poder capturar toda esa información que hay dando vueltas, a entender el qué, sobre todo, y más que nada ayudarnos a tomar decisiones. Así que, les agradezco mucho a todos por este tiempo. Y les voy a dar paso a mi compañera.